Hola Riviere, el tan esperado festival de otoño de Riviere está de vuelta y está preparado para ser más grande y mejor que nunca. Así que marquen sus calendarios para el sábado 30 de septiembre de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Únete a nosotros en 281 Broadway para un día lleno de actividades emocionantes y gratis que toda la familia pueda disfrutar. En el festival podrá disfrutar de la cervecería al aire libre, deleitar sus paladar con comida increíble, disfrutar de cautivadores espectáculos en directo y traer a sus hijos para que disfruten de la magia del mago, la habilidad del malabarista y la alegría del castillo inflable. Tenga en cuenta que debido al evento, las calles alrededor de Broadway y la alcaldía estarán cerradas, así que planifique su viaje en la forma adecuada. Este evento está organizado por el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Riviere y la Cámara de Comercio de Riviere. Para obtener más información, visite riviere.org. Eso es todo por esta semana. Sintonice la próxima semana para permanecer al tanto. Riviere.